Bienvenidos jóvenes de las diferentes licenciaturas que congregan esta clase de hoy, la licenciatura en Mercado Tecnia, la licenciatura en Administración de Empresas y también Ciencias de la Educación. Nos encontramos en esta aula virtual a 5 de marzo. Ya llegamos a marzo y pues bueno, digo, no es reclamo, no es alguna situación ahí que a lo mejor yo diga está mal o estoy mal, pero en videos anteriores se los vuelvo a hacer el hincapié, por favor chicos, por lo menos búsquenme en WhatsApp para saber de los temas porque hay mucha información que no la estoy poniendo en la plataforma. Porque quiero que vengan a las clases y aquí en las clases hagamos el debate. Parte de esto de la educación en línea es eso, la retroalimentación que le da el profesor al alumno y no nada más los textos, no nada más los videos que yo mando en la plataforma, no nada más el conjunto de, pues vaya, de cosas que a lo mejor puedan recibir. Por ejemplo, yo tengo los del sabatino, ahorita tengo un grupo muy bonito, lo voy a comentar aquí porque me gusta, pues también compartir las experiencias que tengo con mis estudiantes. Tengo un grupo del sabatino que es de comercio internacional de segundo cuatrimestre y es el primer grupo, creo, hasta ahorita donde yo me acuerdo, que tengo dos clases seguidas con ellos. O sea, empiezo una y luego va al receso y luego regreso con la otra. Eso es algo, digamos, inédito, pero eso no es lo mejor de todo, porque así nos vamos a conocer mejor. Lo padre es que podemos interactuar y yo los empiezo a conocer, que si les gusta, que no les gusta, cómo quieren que sean las clases, cómo no les gusta que sean las clases, pero estando ahí. Pero aquí, en esta modalidad, yo sé que es diferente por la cuestión de que cada quien tiene sus actividades, sus cosas, pero de verdad, si se dieran por lo menos un día, una oportunidad de venir a mis clases para que podamos enfrascarnos, englobarnos, como quien dice meternos al ambiente de esto, sería más padre. Pero, bueno, ni hablar. Esto es así. El profesor aquí es el único que tiene que hablar en estas clases. Y así que, bueno, vamos a comenzar con una presentación que preparé para todos ustedes. Bueno, pues, recuerden que aquí estamos los días martes de 8 a 9 de la noche, más o menos. No siempre yo aguanto toda la noche porque, bueno, pues, digo, en esta cuestión de no haber nadie en el aula virtual, ¿verdad? Pues, no puedo asegurar que mis clases duren los 60 minutos, ¿no? A veces son 30, 25, 40, o sea, varía. Para que, digo, para los que sepan y vean, así son. Ok, bueno. Entonces, vamos a poner la presentación. Ahí está. ¿Sí me veo por ahí? ¿No me veo? ¿Sí me veo? ¿No me veo? No, creo que no me veo, ¿verdad? Bueno, por ahí me voy a ver, yo creo, en la pantalla, aquí en un cuadrito ahí chiquito, ahí me van a ver. Bueno, bienvenidos a la materia de Administración de la Producción, Administración de Recursos Humanos, que es la materia que doy, y Comunicación y Aprendizaje para Ciencias de la Educación. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos, soy licenciado en Pedagogía. Hace más de tres años pertenezco a este Instituto Haller Online, que la verdad estoy orgullosamente de esta escuela. Ahora ya también en el Sabatino, ya llevo un año dando clases en Sabatino, y bueno, pues, hasta ahora, todo ha marchado a la perfección con los estudiantes, con los profesores, con el señor director. La verdad es que siempre es un placer trabajar con todos ellos. Bien, vamos a la agenda del día. Recuerden que yo siempre pongo una agenda donde publico primero algunos temas, no todos, pero los más importantes que vamos a ver durante la sesión. La Administración de la Producción presenta el cálculo y la planificación de capacidad, así como la planeación de esta capacidad, cómo se maneja, cómo se vive, y las etapas de esa misma. Los recursos humanos, RHH, eso es lo que significa Administración de Recursos Humanos, presenta la integración del personal a la empresa. Ya una vez que ya estás instaurado, que ya pasaste las pruebas de recursos humanos, ¿qué sigue? Ahí vamos a seguir en eso. Y en comunicación y aprendizaje, tenemos la comunicación persuasiva en diferentes elementos, ya sea individual, tal vez más interpersonal, grupal, etc. Ahorita vamos a ver con detalle esa parte. El que me llevo, recuerden que el que me llevo es lo que se llevan de clase, lo que les queda de todo lo que platicamos y hablamos en este medio. Y la frase positiva del día, también es clásico de mis presentaciones, pues para que se vayan con una reflexión, con una situación de, ok, pues normalmente mis frases del día no tienen que ver con la clase, pero las puedes relacionar si quieres. Bueno, el cálculo en la planificación, en la Administración de Producción es muy importante, ya que, pues obviamente todo tipo de producción debe de estar bien organizado, bien empatado con estas situaciones. No debe, no obstante, debe de seguirse, de reflejarse en un ámbito más social, más coloquial, conforme vaya avanzando los, en este caso, los encargados de esta situación o posición deben de, pues obviamente, encontrar una mayor estabilidad ante, ante todos los minuciosos y los, digamos, como el aprovechamiento que se está trabajando dentro de esta capacidad. Como lo veíamos el otro día, también es muy importante saber cómo está nuestro, nuestro rango y nuestro régimen dentro de la empresa, pero sobre todo, pues que empatemos en todas las áreas, que seamos uno solo, que unifiquemos toda esta parte porque es vital, primordial. La capacidad definida como cantidad de producción es un sistema que puede seguir durante un periodo específico, puede ser corto, mediano o largo plazo. Normalmente las empresas te dicen, vamos a trabajar esta, no sé, esta planificación o esta capacidad la vamos a tener durante, pues de aquí a la, de aquí a 2026, ¿no? Ponle a 2027. Y entonces ya en ese, en ese tiempo se va viendo cómo va avanzando, cómo va calibrándose, si, si, si sirve, no funciona, si, si mejor ayuda a esto o si cambiamos este elemento, etcétera, ¿no? A mer, a cálculo de la capacidad nos referimos cuando preguntamos cuánto, cuándo, dónde y cómo. Eso es lo principal que debemos de trabajar en esta parte. El proceso de planear es importantísimo para todas las empresas, pero sí, tú como empleado de la empresa, digamos Bimbo, Coca-Cola, lo que quieras tú, tú debes de hacerte estas preguntas. ¿Cuánta, cuánta capacidad debemos de tener para, para tener la producción? ¿Cuándo, cuándo, cuánto tiene, bueno, más bien, ¿cuándo va a ser todo, se va a desarrollar toda esta, toda esta situación de, del trabajo y del desarrollo? ¿Dónde? Pues obviamente en qué parte y este, y que sea algo, pues que nos alcance, ¿no? Sobre todo porque, pues si es una capacidad estable o que normalmente son bastas, bueno, pues eso es algo que, y cómo, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a llegar a esos objetivos, es algo también fundamental en los administras, en la administración de la producción. La planificación de la capacidad es necesario realizar un tiempo establecido en toda una serie de trabajos asignados a un centro productivo. No hay más que tener un control, una bitácora donde tú pongas tus anotaciones, donde tú digas, a ver, me encargaron que chequeara cuánta va a ser la capacidad de todos los artículos y puedes ir viendo hasta, inclusive, dónde van a estar sellados, dónde van a estar haciendo el, el encuadre, como, como decimos, y así, pues ya es más fácil, o sea, no te, no te desgastas, no estás así como de que, bueno, pues es que yo lo traté de hacer más, más, este, desglosado, más, este, abierto. Muchas veces no podemos tampoco indagar en todo o no podemos estar haciéndolo de todos porque sería descuidar nuestra área. Pero si tú te interesas o tú por, vamos a ponerlo así, por una situación personal de ayudar al compañero, a la compañera, porque se conocen, porque han convivido juntos, han estado en una situación más abierta, ok, está perfecto. O sea, yo no, yo no, yo no digo que no, o sea, al contrario, es algo que se debe de hacer 100% bien. Pero sí, no dejar que esta situación, pues te afecte, te corrompa en tus, en todos los sentidos y menos en tu persona o en tu estabilidad emocional. Las etapas de planificación son el análisis de la capacidad del sector, cómo se maneja, cómo está vinculado y en dónde está, tal vez lo más, lo más, este, pues que se deba de recuperar. En análisis de la capacidad interna, también debemos de trabajar esa parte. Las alertas posibles que puedan existir dentro de esta situación. Una evaluación, las alternativas y una ejecución, eso es de ley. Siempre cada empresa debe de trabajar eso y la previsión de la demanda, lo que va, lo que va a ser, digamos, este, pues en un futuro no muy lejano. No vamos a ponerlo de aquí al 2025, porque obviamente si lo dejamos a más años, pues no vamos a, al mejor ni ya ni vamos a estar. Muchas veces lo, las administraciones cambian constantemente. Si cambian la cabeza de la empresa, cambian todo. Entonces, cada jefe o cada nuevo jefe tiene sus preferencias, su gente, con la que dice, yo no la quiero ya de mi secretaria, yo tengo mi secretaria. Bueno, y más porque algunos, pues vienen de otro, de otro corporativo, de otra, de otra, este, situación, ¿no?, de tienda, y pues los mandan, ¿no?, a este lugar, a capacitar, a cambiar el, la mentalidad del, del trabajador. Pero fíjense bien, no por el hecho de que digas, tienen una situación de que está muy incómoda, muy desatenta, pues no, porque realmente, si nosotros realmente trabajáramos en una cuestión de una empresa, una fábrica o de obrero, de lo que sea, sería muy pesado llevar todo esto, tener el control de toda la empresa al 100%. No sé, yo no sé cómo sea la, la situación que tal vez cada quien viva, pero sí sé, perdón, sí sé que cada uno tiene esa, ese recurso, esa importancia de decir, vamos a ir por adelante, no nos vamos a, no nos vamos a agüitar y nos vamos a quedar como que, pues no lo hacemos, o en medio lo hacemos, o hacemos, porque todo también de esto depende de que tú, tú así lo percibas y así lo recibas. Ahora, la evaluación de alternativas y ejecución también es importantísimo tener esa parte de, pues ese contexto, ¿no? Ese contexto que se puede crear y sobre todo, pues que se puede hacer de manera importante. Ahora, el análisis del sector, de la capacidad del sector, podríamos realizar un método de los tipos estándares, que consiste en calcular el tiempo estándar de cada operación del proceso por separado y es el tiempo necesario para realizar una operación de forma eficiente y sin errores. Es importante que los métodos, tengan los métodos de restricción, así como centrar e identificar esa capacidad de producción. Sobre todo esta parte habla muy bien de, de algo ya está, que está pasando hoy en día, que sí, a lo mejor el método de calcular los tiempos es algo inevitable, pero va a pasar, que va a llegar a un punto en el que toda la tecnología también, perdón, va a evolucionar, va a cambiar, va a ser un constante, tal vez ya no sea tan fiable, ya no sea tan negociable el que tú digas voy a poner la máquina que trabaje sola y yo me voy por allá y por acá, porque a lo mejor en un futuro te vas a decir, ahora tú lo tienes que hacer uno por uno, uno tras otro y tras otro, ¿no? No lo sé, se me ocurre. Por ejemplo, también dice que los, los métodos, el método de simulación consiste en utilizar un modelo simulado del proceso para evaluar que cuenta con su capacidad, por ejemplo, como el gemeno digital. Sí, sí podría ser, pero pues para eso sí se debe de llevar una preparación extrema, debe de ser así como que es casi, pues tu pan de cada día es esto y tienes que dormir y venir y hacer y deshacer y como sea. Pero no puedes tú definir o sentir que, pues ya tu vida está libre de todo albedrío, ¿verdad? Las alternativas podrían ser la medida de desempeño del sistema, que tiene que ver con la multiplicación entre la producción real con la capacidad de diseño del método, bueno, de la actualización y en la eficiencia tenemos al producto real como tal y a la capacidad efectiva, ¿vale? Entonces, cada uno va a tener que realizar esa función y en este caso la primera situación o la primera eliminación será, pues definitivamente de la persona que está en el cargo y que, pues no sé, no se presentó o no quiso de mediarla. ¿Qué unidades de medición de la capacidad tenemos o cómo podemos saber mediante el tiempo con un cronómetro? Puede ser mediante a las unidades energéticas, monetarias, el billete es el billete, ¿no? Y las unidades de cantidad, de capacidad, de cómo pueden encontrar esa situación más de, pues que tenga que ver con algo más fuerte, ¿no? Y sobre todo porque todo dice medición, o sea, todos con estos, este, ¿cómo decirlo? Con estas opciones podemos llegar a encontrar la verdadera realidad de nuestro país. La administración de recursos humanos presenta la integración de personas a la empresa. En la socialización es el proceso a través del cual el empleado empieza a emprender y a aceptar los valores y normas que, en este caso, pues se postulan en una organización, ¿no? Eso es lo que, lo que pretende ver. Ahora, al ingresar a una, a una empresa como tal, mis queridos administradores, futuros, futuros empleados en administración de recursos, que ojalá les vaya súper bien, yo les deseo lo mejor, pero sí cuando recién llegas a algún, a alguna empresa a trabajar y no te, y no, no tienes tal vez a lo mejor la experiencia como otros, no tienes el, el vínculo de, pues ya me lo sé de memoria, porque siempre paso por aquí, etc. No hay esa parte. Inclusive hasta, me da pena decirlo, pero hay gente que prefiere estar dentro de su casa otra vez, como en la pandemia, a salir, porque se quedaron con esa idea de que, pues aquí desde mi casa no me pasa nada, no me voy a contagiar, no me va a afectar, etc., etc., ¿no? Entonces, pero también dices, pues está, sí está crítico este asunto y, y pues no, digo, ahora sí que, pues ahí tienen que, que platicarlo con, con este, con la, con, ahora sí que con el encargado, con, con el de recursos humanos y ver en qué se puede hacer. La inducción es el procedimiento por el cual presenta la empresa los nuevos empleados para ayudarles a integrarse del medio de trabajo y tener un compli, un, este, un comienzo productivo, ¿no? Por ejemplo, vemos en la imagen, si se dan cuenta, está el instructor o el maestro, o en este caso la persona que está al frente, y los demás individuos, pues están así como de, y luego, profe, y luego, ¿no? Pero, pero esto también es, es buena exactitud que toma, porque, pues el día de mañana no sabemos, ¿no? A lo mejor sí necesitamos el apoyo, este, y bueno, también necesitamos la, hacer fuerza en ese sentido, ¿no? Cuando un programa de inducción, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el contenido? Bueno, te dan primero la bienvenida a la empresa, te dicen, esta empresa lleva más de bla, bla, nueve, se ahorita que cien años, que ciento treinta, ciento veinte, el fin, que, bueno, te dan un recorrido por ella, ¿no? Te dice, vamos a recorrer el lugar para que lo conozcas, para que, ¿no? Y ahí, pues también, ¿no? Este, le fueron preguntando así como de, ¿cómo empezó en este medio? ¿Quién es el Intergran? ¿Quién es, cuáles objetivos, este, y metas de la empresa? ¿Y qué tipo? ¿No? O qué tipo de empresa es la que estamos manejando? Por ejemplo, la empresa de Walmart, ¿qué empresa es? ¿Qué tipo es? Es como de, de, pues sí, de las familias, ¿no? O sea, que si un día no abre Walmart, pues no se acaba el mundo, pero sí se sentirá raro, pues ir a otra tienda donde, pues ya tengan este, donde sí tengan otra situación, no sé, ¿no? Pero bueno, dentro de estas políticas generales de la empresa, hay un horario que debes, debes de cubrir siempre, siempre, cien por ciento, hay unos días, horarios de pago, pues que es lo que a todos nos gusta, ¿verdad? Cuando, cuando llega esa, esa parte, ¿no? Principalmente, y bueno, yo no digo que no, al contrario, ¿no? Hay que, hay que, hay que estar, este, pues totalmente bien para poder estar. ¿Qué, qué se debe de hacer cuando no se asiste al trabajo? Bueno, pues cada, cada empresa te lo, te lo hará mencionar para que no te, pues vaya, para que te quede un poquito menos, ¿no? Y por ejemplo, también tener ahí la agenda de, el área de servicio personal, como tal, pues. Y bueno, también encontrar el reglamento del interno, ¿no? Como también las áreas del servicio para el personal, como el comedor, los baños, etcétera. Las actividades recreativas, cuando les mandas a curso, o hay alguna situación de que, pues vamos a hacer una reunión entre todos, pero, obviamente, pues todo, toda la escuela, ¿no? O sea, no nada más, no nada más se va un servidor y otra persona, ¿no? Somos todos. Las presentaciones con el supervisor o jefe directo, pues empiezan a dar de forma, este, importante, ¿no? Cómo ubica a sus empleados en su puesto de trabajo, el objetivo del puesto y las labores a cargo del empleado. Le vas a ir diciendo, no, tú simplemente, este, haz lo que siempre sabes hacer y, tan, tan, ¿no? O sea, no darle más vueltas al, al asunto, ¿no? Y, y por supuesto, pues vamos a dar, este, el, el 100% de, de este, de este torneo. Un programa de inducción ayuda al empleado a ingresarse a la empresa y tiene como beneficios menor rotación del personal, aumento de la productividad, pues, obviamente, bajar la, bajar entre ustedes para que el viernes, pues, pues se pueda, ¿no? Ya tengamos más, más, este, ya más definido todo y que podamos, este, encontrarnos, sobre todo para, pues, para esta parte, ¿no? De que cuando alguien ya de plano desiste, dice, ya no aguantaba más, ya me sentía mal. Yo conocí mucha gente así, que, que primero, pues, dicen, sí, sí, ¿no? Y ya después, como que se queda así de, no, no sé, pero por el hecho de que, pues, su camino va más, más allá, ¿no? Bueno, que ella va a venir más para acá. Sí, entonces, y, pues, obviamente, también, el clasificar las expectativas del trabajador, eso, pues, es más que importante. La comunicación y aprendizaje nos presenta la comunicación persuasiva, es aquel tipo de comunicación en el cual los mensajes tienen el único propósito de conseguir que el oyente apoye y transforme el pensamiento a favor de la perspectiva del amor, ¿vale? Los tipos de comunicación persuasiva, para que ustedes sepan, ¿no? Son la comunicación persuasiva interpersonal, la comunicación persuasiva interpersonal, la grupal y la pública, y la pública en las masas. Bueno, pues, es que. Y, bueno, recuerden que el que me llevo es importante. Bueno, aquí tenemos la persuasiva, la persuasiva es la interpersonal, es cuando con los padres, por ejemplo, un ejemplo que tienes con tus padres, alguna situación, y ellos, por más que te dicen, pero dinos, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? Y tú, no, es que no les puedo decir, ¿no? Todo es, todo es un misterio. Pues puede, ¿no? Puede que sí termine mal, pero, pero mejor no. Mira, con la comunicación persuasiva grupal está en el mes ocurrente entre los ámbitos de la comunicación, el entorno más amplio donde hay más de dos personas, puede haber cinco, seis, diez, las que sean, y la comunicación se involucra a menudo a uno o más personas que trata de convencer a un grupo de algo. O sea, por ejemplo, tengo un amigo, un familiar que tiene una, unas, este, un pensamiento sobre el, sobre la doctrina, el, todo eso, y obviamente, pues, pues se nota que no es la primera vez que, que lo hacen, y que mucho menos, pues, pues es, es la, la parte de lo que, de lo que decíamos. La parte de la comunicación persuasiva pública y máxima, pues no hay más que, pues, todo lo que te abordan en internet, la tele, y todo eso, y muchas veces, pues, pues también puede ser usado para que se note, ¿no? Para que se vea, este, pues, el apoyo de él, ¿no? Entonces, pues, por ese lado sí, sí se debe de manejar. Recuerden el que me llevo, la parte, este, importante, la parte que deben de retro, la retroalimentación. Hagan sus anotaciones de qué les pareció la clase, cómo la vieron, cómo se sintieron, y bueno, pues la, la frase del día dice, no hay nada más hermoso que vivir rodeado de gente positiva, y recordar que nunca entrará a la oscuridad donde hay luz. Muy bien, Norma Lelewski es la, la autora de este, de este, de este material, ¿no? Y la verdad, pues, muy padre. Así que, chicos y chicas, de verdad, me estoy, por eso les digo, ya mis clases duran menos, porque no tiene, no tengo alguien con quien debatir aquí, con quien decirle, oye, muchacho, mira, a ver, ¿qué onda? No, o sea, no importa que me digas, es que yo creo que la luna es de queso, y yo te diga es un bombón, o sea, no importa, pero podemos decir, pero ¿por qué es de queso? Dime, yo quiero saber, y ese es el, y esa es la, la finalidad de estar aquí, el que compartamos, el que digamos, tengamos muchos cambios de ideas, pero que todas lleguen a lo mismo, pues eso está padre, ¿no? Entonces, pues nada más para que se den cuenta de que, pues, están perdiendo, este, algo de, de su tiempo, ¿no? Sin buscarme, sin avanzar, y el día que necesiten realmente algo más urgente, pues, iban a, y a lo mejor puede que esté, puede que no esté, no lo sé, ¿no? Pero yo algo, algo que sí les puedo asegurar es que si necesitan, pues, tener la situación de, pues, no sé, de hacerlo más, más conectivo, más entretenido, más todo, ¿no? Entonces, yo voy a seguir dando lo mejor de mí, no sé, digo, a mí me gusta siempre dejar huella en mis clases, entonces, de eso se trata, de eso estamos buscando que se dé, y bueno, pues, por mi parte ha sido todo, mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos, cuídense mucho, que descansen y pasen un feliz miércoles. Nos vemos.